Yeah, yeah, yeah Pueblo de la H en the building Chicago Daicor en el beat Directamente hasta Guanajuato, México Representando el underground Yeah, yeah Checa la mierda que traje What, what, what Hip Hop a la mente, no pa' que muevan el culo Lo mío rap consciente, por contratos no ambulo Dueño de mi historia, de largos días de gloria Ignorando la escoria que les causa paranoia Hoy tengo la victoria y brindo con los míos Por superar adversidades y días oscuros sombríos Hambrientos de verdades, dinero y riqueza Ignoro falsedades, de cabeza pobreza Odiamos la pereza, sobresalimos con destreza Soy mi propia verdad y esto apenas empieza Listas tengo las piezas, pa' armar rompecabezas Siempre con flows violentos, para romper cabezas De personas complejas, lo que critica refleja Yo como un lobo sigiloso apunte de atacar su presa Y para su sorpresa, de profesión poeta Soy de corazón la neta, como ambición disciplinar Y sonar mi rap por todo el fucking planeta Planeta, 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 planeta Del rap consciente con tendientes Golpes contundentes, una luz encandescente En el norte del continente Lumbra continuamente para ver lo que está enfrente En un presente decadente Gracias a un presidente y todos sus precedentes No será diferente el 2020 Ni los años siguientes Soldados prominentes, provenientes Del sol naciente De una nación que asiente En la sierra hay toda su gente Haters, tiren aceite Carentes de coeficiente Nunca será suficiente Callarlos como hago siempre De mi vida están pendientes Es veinticuatro siete de enero a diciembre Así que cuiden lo que siembren Así que cuiden lo que siembren No música bailable pa' la audiencia Mentes ignorantes sin conciencia No conocen la ciencia de ser real Creen que por consecuencia debemos ser igual Aunque en realidad no haya igualdad Pues todo está basado en gustar, juzgar, pelear En líricas pobres hablar de matar Gente muerta recibe más flores que los vivos Pues el arrepentimiento es más grande que vivos Agradecidos, aquellos que murieron ayer También tenían motivos Si planes para la mañana y la noche Tomaron la vida a la ligera y en abrir Y cerrar de ojos sintieron el choque No pierdas el enfoque Pues todo puede cambiar Perdona más, sonríe mucho Y con el corazón a más Porque puede que no vuelva más esa oportunidad Se le van críticas en contra de mi personalidad Pero poco me interesa, esa es la verdad La ignorancia tiene mucho de que hablar Hablar, hablar Mientras la inteligencia solo escucha y callar Y callar Estreno mucho dinero por mi cuello Mi vida está basada por toda la droga que me meto Y cuando muero van a decir que me extrañan Y nada va a cambiar Solamente otro cuerpo para incinerar Mi vida la he vivido sin confianza Sonrisa solo para ti Me miento a mi mismo Soy un fracaso Y lo acepto desde abajo Soy concreto Peleo Contra mi mismo Tú no lo miras Balas o tiras Tú no suspiras El enojo Te consume Tu mentalidad Te falla Porque tú nunca serás enemigo Sino mi mejor amigo No sufras conmigo En este infierno Que salida Que yo temo Ponte los frenos Lleno de veneno Inmenso Fatalidad Refresco el página Con esperanza de algo nuevo Algo bueno I'll let you know What I've been through Nothing compared to you Him or her I'm just a lost soul Waiting for the day I disperse Waiting to the day I'm gone Reverse He sido bendecido Por todo lo que tengo Nunca seré vencido Solito me mantengo No pido nada a nadie Un día tal vez lo haré Quizá sean consejos Que a mis padres pediré Tan cierto lo que pensé La vida se va de una Un día estamos en la cuna Otro día en la tumba Hacemos cosas que no son Tan necesarias Pero las hacemos Porque ellas son cotidianas Como sentir placer De sexo o de drogas Cuando el único placer Estar vivo y conmemorar ¿A quién no está contigo? De una u otra forma Como un mendigo Que viaja bajo las sombras Palabras en la memoria Que corren con el tiempo Van creando Un sabio Mientras te haces más viejo Cantar para impulsar Todo esto que tengo No quiero caer Tan solo en el intento Básicos textos Dialectos sombríos Tu mente es pobre para comprender los líos De un alma oscura De un corazón vacío En el planeta de lo desconocido Un viejo lobo Un viejo lobo en el bosque deprimido Un acertijo que nadie ha resolvido Soy esa luz apagada en el camino Como esa mala madre que abandona a sus hijos Tengo ese don de mandar todo a la mierda Como el amor que esa chica me tenía Hoy solo pienso en ganar otra partida Olvidando esos días Y encontré una salida Se llama rap Vela por mi bienestar Es por cultura y pasión No lo hago pa' ser real Menos por fama Tú Comprenderás Que lo hago pa' desahogarme No me importa aparentar Más Incluso La